Música Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestro canal de Youtube Hoy os traemos un vídeo sobre rutas Estoy aquí esperando a Javi y a Noemí que voy a hacer la ruta de hoy con ellos y mientras vienen os voy a explicar la ruta de hoy Bueno, tenemos pensado ir hacia Espejo O sea, la idea es ir hasta Espejo pasando por Salinas y primero por Ranclays y luego por Salinas Después de Espejo iremos hacia Riva Bellosa y de Riva Bellosa hacia el puerto de Zaldianan y por ahí entre medias, ellos todavía no lo saben pero tengo un par de encerronas Pero bueno, son suaves, son muy asequibles Más o menos nos saldrán unos 100 kilómetros cálculo yo unos 100 kilómetros y unos 1.100 y pico metros de desnivel Así que nada, a ver si vienen y empezamos la ruta Recordaros, dejaremos en la descripción del vídeo el enlace a Wikiloc para que quien quiera se descargue la ruta y nada, a ver si vienen y nos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Póvez, subiendo hasta aquí. Esto sería el Alto de Salinas. Hacia allí ya bajamos a Salinas de Añana. Nosotros no hemos venido por Póvez, hemos ido por Mimbrero, hemos tirado un poquito más adelante, pues hemos subido por Mimbrero. Es una carreterita estrecha que no lleva apenas tráfico y así nos hemos quitado un poquito del tráfico. Porque aquí en esta carretera, esta carretera tiene mucho tráfico ahora. Voy a recuperar un poco, a ver si viene el Javi y no de mí. Seguimos la ruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cámara oculta! ¡Cámara oculta, eso seguro! Allí estamos, allí está Melleres. Segunda cerrada del día. Una vez que llegamos allá de arriba hasta manzanos y de manzanos pa' zalearan. Javi, ¿cómo vamos? ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Me llamo Javier! ¿Tú qué tal vas, Noemí? ¿Vas bien, no? ¡Bien jodido! Me viene hablando de Sidciclin, dándome la paliza con Sidciclin. Un día hablaremos en el canal sobre Sidciclin, que merece la pena, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí. Seguimos. Traemos a Maya. Eso, traemos a Maya. Seguimos, chavales. Odiento. ¡Bien! Chavales, chavales. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo hemos hecho en laớt. ¡Maldito! ¡El futuro! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Recupera. Estamos en Zaldiara. A ver si cojo aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya bajamos del puerto y para casa. Ya estamos en Vitoria. Lo dicho. En la descripción del video os dejo el enlace de la ruta que la voy a subir a Wookie Log. Os dejaré el enlace ahí para quien quiera se la descargue. Por si venís alguna vez y no sois de Vitoria. Nosotros somos de Vitoria. Si no sois de Vitoria y alguna vez venís por aquí para que la podáis hacer. Y si sois de Vitoria y no conocéis la ruta para que la veáis. Así que nada. Si alguno se está iniciando con la bici. Algún chico o alguna chica. Y no tiene con quien salir o salen con alguna grupeta. que son muy pocos y se quieren unir a nosotros. Nosotros aceptamos aquí a todo el mundo. Da igual el nivel. ¿Verdad Javi? Este es mi amigo Javi. Da igual el nivel. Aquí aceptamos a todo el mundo. Así que si alguno se quiere unir con nosotros. Tu nivel es nuestro nivel. Exactamente. Lo dicho. Os ponéis en contacto con nosotros o mediante los comentarios del video. o en profanbikers.gmail.com Y ya está. Hasta luego. Saludad. Siempre que paséis saludad. Así que nada. Chavales. No dejéis de pedalear. Y nos vemos en el próximo video. Bueno. Vamos a esperar a Noemí que la pobre viene reventada. Sí. ¿Por qué? Sí. Es YouTube. ¿Y YouTube? tenednos en cuenta. Vamos a romper la pana. Cuidadito con nosotros, cuidadito con nosotros.